Angélica Contreras es nativa del municipio de Cucunuba, lugar que para ella es el paraíso que le ha dado la oportunidad de trabajar en el sector floricultor y al mismo tiempo emprender con yogures y arequipe casero. Después del colegio tomé un curso de lácteos en el SENA por motivos circunstanciales, no lo pude certificar, pero sí estuve en toda la etapa productiva en la que desarrollé. Su abuela ha sido un impulso fundamental en este proceso, pues es quien suministra la leche, que es la materia prima, para poder hacer sus productos, sin duda un valor agregado que se ve reflejado en la calidad. Adquirí un apartamento acá en Cucunuba, nace la idea de emprender, ya que debido a los recursos, pues no tenía los recursos para financiarlo. Entonces nace la idea de emprender para la mejora y para tenerlo y para pagarlo. Ella un día nos dijo que ella quería como trabajar también, como trabajar con lo del yogur, con lo de la leche, que es lo que en Cucunuba, pues siempre en Cucunuba y la zona de Ubaté, pues como lo de la leche, yo quisiera trabajar con yogur, con muchas cosas que contengan lo de la leche, ¿cierto? Entonces pues nosotros le dijimos tranquila, nos tiene el apoyo de la familia. Son tres sabores de yogur los que Angélica maneja, melocotón, fresa y natural. Además, si la persona lo desea, el natural puede venir bajo en azúcar. Una olla, una cantina de leche, una espátula y pasión hacen parte de la receta que hace que su yogur con trozos de fruta de leite paladares. Este viene en dos presentaciones, de un litro y de dos litros, mientras que el arequipe lo distinguen por ser espeso y cremoso. La fruta, la fruta la conseguimos, la adquirimos acá en Cucunuba, en los pequeños productores, como en los supermercados, los pequeños supermercados y en la plaza de mercado de acá de Cucunuba. Yo admiro su trabajo de ella, que a veces le dan 10, 12 de la noche trabajando, haciendo sus yogures, haciendo sus arequipes. Es un trabajo que ella admira mucho, ella trabaja, a veces se va, le dice a mi señora, necesito que me colabores para que me compres la leche, me ayudes con lo de la leche para yo poder llegar y hacer mi trabajo. Esta deliciosa idea surgió hace aproximadamente año y medio, tiempo en el que los compañeros de trabajo en el cultivo de flores le han apoyado y son sus mayores compradores. El sueño de esta emprendedora es tener más.